Buenas tardes a todas, a todos estamos aquí en la Cámara de Imputados en la última sesión normal del periodo ordinario de sesiones, que será el último de esta legislatura. El trabajo que iniciamos hace tres años está llegando a su fin, el lunes se va a clausurar el periodo ordinario de sesiones. Hoy se cumplen 43 meses de la búsqueda de justicia, de la búsqueda de los 43 estudiantes desaparecidos en la escuela normal. Rural de Ayotzinapa, Guerrero, los 43 estudiantes desaparecidos hace justo 43 meses que sus familiares en este momento siguen exigiendo justicia. Traigo conmigo la playera que hicimos hace ya casi dos años cuando exigimos que se les diera la tribuna del Congreso de la Unión, de la Cámara de Diputados, a los padres de familia de los 43 estudiantes desaparecidos, una iniciativa que el PRI bloqueó, que rechazó, que no nos dio la posibilidad de que escucháramos en la máxima tribuna el testimonio de lucha de esos padres. Y casi todos los años, todos los meses nos ha tocado participar en las marchas conmemorativas de esta tragedia. Lamentablemente, pues bueno, hoy tenemos trabajo, vamos a estar sacando dictámenes todo el día. Y a propósito de eso quería comentarles algunas cosas positivas que están saliendo. Hay quien piensa que legislar no tiene ningún sentido, que además de ser oposición, de ser una constante crítica a la corrupción del gobierno, de denunciar la estafa maestra, el caso Odebrecht, de denunciar todos los actos de impunidad y corrupción del gobierno de Peña Nieto, no tiene sentido tener una actividad legislativa proactiva, pues hoy acabamos de hacer cosas históricas. Por ejemplo, una iniciativa que fue de las primeras que presentamos en esta Cámara de Diputados, la eliminación del arraigo, esa figura violatoria de derechos humanos, de tratados internacionales que le permitía al gobierno cuartarle la libertad a los ciudadanos sin ninguna confirmación de la culpabilidad de los ciudadanos, que le permitió ir contra muchos inocentes, que no subió la eficiencia de las procuradurías. Esa vergüenza o vergonzosa figura jurídica que tenía nuestra Constitución o que tiene nuestra Constitución hoy fue eliminada. Aprobamos una reforma de mi compañero Víctor Sánchez para dignificar a los policías, aprobamos una reforma para que las fiscalías en los estados sean autónomas, para que avancemos hacia un modelo de fiscalías que sirvan. Hemos estado aprobando diversos dictámenes que tienen que ver con la vía civil, con el trabajo que hacemos. Yo no estoy enfocado en la campaña y olvidando mi trabajo legislativo. Ustedes me trajeron aquí y aquí está el primero de los pasos que hay que dar. Hoy recibimos también a integrantes de diversos colectivos de organizaciones de la sociedad civil que siguen empujando el tema del fuero. Hoy debería de aprobarse en el Senado. Hay que presionar a los senadores de sus estados a que esta reforma que tanto tiempo, tanta lucha, tantas firmas, tanto esfuerzo de mexicanos costó, no se quede congelada en el Senado de la República y que aprueben la eliminación del fuero, que no sea nada más un tema electorero o de campaña o de bandera. Una de las restricciones que tenía el fuero, de los miedos que tenían a aprobar el fuero, era que estaba el arraigo. También ya aprobamos la eliminación del arraigo. Entonces ya no podrían ir con arraigo. No viene prisión preventiva en el tema del fuero. Está muy bien blindada, muy bien cuidada jurídicamente la reforma. No caigamos en pretextos para perder esta lucha histórica contra los privilegios y la impunidad de la clase política y vamos a seguir trabajando hasta el último minuto, hasta el último día. Vamos a seguir demostrando que no todos somos iguales, que si hay diferencias y que ustedes tienen una voz aquí en el Congreso de la Unión, en la Cámara de Diputados, que está dispuesta a trabajar con dignidad y a representar las causas de los ciudadanos.